¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien ahí en casa. ¿Ustedes se han preguntado qué hacer con las imágenes u objetos religiosos que ya se encuentran rotos o están desgastados? ¿De qué manera nos podemos, digamos, deshacer de una manera adecuada, de una manera respetuosa, de estos objetos que tal vez ya no tienen reparación? Este video es para ti. ¡Uy, no lo puedo creer! Los objetos religiosos que fueron bendecidos por un sacerdote pueden romperse o desgastarse debido al uso. En ese caso, se debe actuar con respeto y deshacerse de ellos adecuadamente. De acuerdo al numeral 1171 del Código de Derecho Canónico, que dice lo siguiente. Se ha de tratar con reverencia las cosas sagradas destinadas al culto mediante dedicación o bendición y no deben emplearse para un uso profano o impropio, aunque pertenezcan a particulares. En el caso que los objetos no puedan ser reparados, la tradición señala que deben ser quemados o enterrados. Si un objeto fue quemado, entonces las cenizas también deben enterrarse. La tradición de devolver objetos bendecidos a la tierra proviene de la idea de que un objeto bendecido en nombre de Dios debe regresar a él, del mismo modo en que una persona es enterrada. En 1874, la Sagrada Congregación para los Ritos y el Santo Oficio emitió determinaciones formales sobre los métodos de eliminación apropiados para los objetos benditos. Cualquier lino, vestimenta o paños de altar debe ser quemados y las cenizas enterradas. En el caso del agua bendita en exceso o contaminada, debe verterse directamente en el suelo, mientras que las palmas se deben quemar y las cenizas se usarán para el miércoles de ceniza. En tanto, un rosario o estatua debe ser enterrado. Si te gustó este video, regálale un buen like, suscríbete, déjanos tus comentarios y te pido de todo corazón que puedas compartir este video si te ha gustado, si te ha servido a más personas. Gracias por acompañarnos, paz y bien. Vivir en plenitud son mensajeros de paz.